Estamos de regreso, señores, recibimos con nosotros en este momento en cabina, aquí con nosotros la señora Maritza Camacho, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología. ¿Cómo estás, Maritza? Qué belleza me has traído, estas orquídeas. ¿Cómo te sientes? Ay, qué bueno que te guste. Nosotros estamos bien con el afán y el ateréum de que gracias a Dios este año pues vamos a poder celebrar nuestro festival de orquídeas que le hemos llamado el festival de la alegría. ¿Por qué festival de la alegría? Porque es una alegría de reencontrarnos después de esta pandemia que nos mantuvo ausente durante el año pasado. Entonces ahora tenemos la satisfacción, la alegría, la gran bendición de podernos encontrar con la gente que ama las orquídeas. Así es, ya me hacía falta eso, ¿ya? Sí, a la gente le encanta ir de manera presencial, tocar, mirar, apreciar, todo lo que se ha hecho y cada año se hacía antes de la pandemia. Claro, y yo creo que este año pues van a romper récord la asistencia porque hay un gran interés en la gente en participar, en saber qué va a pasar. Y nosotros siempre vivimos innovando, vivimos con cosas nuevas para este año. Claro, todo ha sido un poquito rápido porque realmente nos atrevimos a hacer todo después que se han quitado las restricciones y es un trabajo que nosotros comenzamos a hacer en octubre, ahora lo comenzamos a hacer en febrero. O sea que ha sido todo muy, muy acelerado. Pero por ejemplo, para este año hemos hecho una parte de descuento para grupos mayores de 20. Antes no le habíamos dado participación a los estudiantes, estamos dando participación para niños, crear una conciencia de lo que es el nivel de respeto hacia la flora, cómo deben hacerlo. Y los el jueves y el viernes que le vamos a dar cabida a los estudiantes, pues vamos a tener una una charla para ellos también. Excelente. Seguimos con nuestro día de envejecientes o de adultos. Ajá, ajá, mejor. Y el jueves en la mañana pues tenemos dos instituciones de personas subiladas, hasta ahora confirmada la de los profesores de la Aguas. Y para ellos también tenemos una charla, una charla interactiva porque también esto es una terapia que sirve para, una terapia ocupacional. Sí. Cuando tú siembras, tienes siempre que ver qué pasó, qué no pasó, cómo anda, cómo no anda. Y entonces siempre andamos buscando qué podemos nosotros innovar para que la gente se interese más en tener una paz espiritual, porque cultivar también la paz espiritual. Claro que sí, mi madre habla con las flores, con las, con sus, con todo lo que siembra, le da besitos, las acaricias. ¿Usted hace eso? Sí, yo lo hago. Oye, si ellas sienten, ellas, cuando yo le hablo bonito, ellas florecen más. Digo, mami, tú lo que estás loca. No, es cierto. No, y también a los hombres los relajan por eso, a mí me gustan las flores. Sí, no, pero tú tienes una aquí al lado. Claro, sí, pero a mí me encantan. Es que tienen todo el derecho. Y eso de que no sale con las flores, yo me voy más allá, cuando tú te compenetras con ellas, se hace un lenguaje corporal entre ambos, que cualquiera, ahí diría que uno sienta loco, pero por ejemplo, yo tengo una prueba palpable de eso, yo compré una mata que no sabía cómo se cuidaba, y la mata iba para atrás y para atrás. Yo tengo una mortalidad, yo tengo una baja, un bajo porcentaje de mortalidad. Ajá. Entonces, este, en mis plantas, entonces cuando yo le dije, pero qué es lo que te pasa, cómo, yo sentí lo que ella quería, que ella hiciera con ella. Entonces, yo lo hice, yo quiero que tú veas la belleza de planta que tengo. ¿Y qué usted hizo? Porque yo tengo curiosidad. La cambió de lugar. La cambió de lugar. Que quería un poquito más de sol. No, un poquito menos de sol. Menos de sol. Ajá. Para que tú veas. No era como tú eso. No era como yo, se me encanta el sol. No era como tú, claro. Pero, eh, eh, mi querida Maritza, entonces, este año, aparte de todo lo que estábamos acostumbrados a ver, a aprender, y el mariposario. El mariposario está muy bonito, siempre va a estar a disposición. Este año, ¿cómo estamos haciendo la exposición? No va a ser como todos los años, que teníamos puertas cerradas, donde hacemos el montaje, ese montaje, las puertas van a estar abiertas, va a haber una adelante, otra atrás, para que la gente entre por un lado, salga por otro, para no tener la aglomeración de las personas. Estamos haciendo un montaje con alegría, sencillo, pero lleno de alegría. Tenemos, como siempre, nuestro juzgamiento. Esta vez también hemos tenido cambios, porque por la brisa, no viene el juzgamiento internacional, esperamos que para el año que viene, si pueda ser, tenemos un juzgamiento de cintas, porque siempre a las mejores le dábamos trofeos, esta vez le va a hacer. Para que la gente entienda, el juzgamiento es más bien como una competencia. La competencia que hacemos. La acostumbrada. Y que todo el que quiera competir. Señora, hay corquillas que cuestan, ¿hasta cuándo? Dígame el límite. Bueno, es que no tiene límite. Pero que, una de las que más... Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Una sola mata queda 500 dólares. Hasta más de ahí cuestan. Sí. Pero pregúntale si ella deja una de las de ellas por 500 dólares. No, no para nada. Me contaba... Hay alguna que no tiene el precio. Me contaba doña Maritza. Y Maritza tiene una que tiene más de 40 años. En mi casa yo tengo una que tiene 15 años que me regaló afe. Y está como el primer guandúl. Sí. Y doña Maritza tiene una en su casa que tiene más de 40 años. O sea, yo quisiera hacer una orquídea. Mira a ver si... Pero mira, mira a ver. Si la que tiene 15 años, tú la vendes. Para nada. Eso tiene un sentimiento. Ajá. Entonces... Yo tengo muchas consentimientos. Yo tengo muchas matas que son de sentimientos. Algunas veces te la regalan. Yo tengo una planta que en el año 2020 ganó un premio internacional y lleva el nombre de mi nieta. Lleva el seudónimo de mi nieta. Ah, usted le pone nombre a las plantas. No, no. Cuando se ganan premios internacionales hay que ponerle un seudónimo. Entonces ella lleva el seudónimo de mi nieta. O sea, de esa sabe donde quiera. Y ya muchos dominicanas tenemos y dominicanos tenemos matas ganadoras de premios internacionales. O sea, que tú vas a crear un sentimiento y una unión con ellas que separarse de ellas se hace un poquito imposible. Excelente. Marisa, entonces vas a tener de ventas. ¿Cuánto va a ser la entrada? Va a ser del 17 al 20 de este mes. Sí. Horario. Cuéntame todo. Horario va a ser de 9 a 6, igual que siempre. Tenemos horario. Vamos a tener nuestras acostumbradas charlas. El domingo tenemos tres charlas. El sábado tenemos tres charlas. El viernes tenemos dos. El jueves tenemos dos también. O sea, que eso sigue igual. Va a ser el mismo precio 200 pesos. Pero esta vez, ¿qué hemos hecho? Que, por ejemplo, vienen muchos grupos del interior. Ajá. Y todas aquellas instituciones que quieran llevar a sus empleados para que tengan una diversión espiritual. Sí. Para que disfruten de lo que es la naturaleza. Es espectacular. Pues hemos formado los grupos. Todos aquellos que quieran ir con grupos mayores de 20 personas. Que sean 20 o más, solamente nos contactan a nosotros. Nosotros nos compran las taquillas con un 25% de descuento. Y también, pues, entran sin hacer filas y sin nada. Pero tienen que tener el contacto. Hay paquetes. Sí, hay un paquete. La sociedad también va a dar durante el proceso de la... Van a tener una más personalizada. Una... Van a llevarlo a... No, no, no. O sea, no. O entran a parte. No, lo que no van a hacer es la fila. Ok. Porque ya vendrán con todo su proceso hecho. Ok. Por eso tienen que comunicarse con nosotros con anterioridad. La sociedad también tiene, además de que va a haber la venta de accesorios, de productos, de horquillas. Nosotros también vamos a... Un día familiar también van a vender comida y todo eso. Eso es fantástico. Un día allá, sendos flores entre flores. Y nosotros también vamos a dar esta vez, todo aquel que se quiera inscribir en la sociedad lo va a poder hacer porque también vamos a tener un descuento para el que se quiera inscribir. Entonces es que nosotros hemos ido allá y, bueno, le voy a contar una anécdota. Fuimos una vez en mi... Estaba mi sobrino, estaban mis hijos y nos fuimos a dar una vuelta. Y la novia de mi sobrino, y nos fuimos a dar una vuelta. Y no encontrábamos la salida. Pero caminamos. Para poder salir tuve que poner el Waze. Es por aquí, venga, vamos a hablar de la derecha. Porque nos perdimos en esa belleza. Increíblemente. Pero no era a ti, don Mia, que te ha pasado. A mí me ha pasado también. Y oye, oye, a usted le ha pasado y usted prácticamente vive allá. Increíblemente. Mi querida, entonces, las personas que quisieran tener más información para antes de que llegue esta exposición, pues estén más informadas de cómo son los paquetes, de cómo me preparo, de cómo no hago fila, de todo lo que tengo que saber. Nos pueden llamar al 829-625-9699 y pueden buscar en las redes también. Tanto del Jardín Botánico como de la Sociedad Dominicana de Arquidología. Ahí van a encontrar todas las informaciones que así necesiten. Pero que no duden ni en escribirnos ni en llamarnos porque contestamos ambas cosas. ¿Atractivo para los niños? Para los niños no tenemos atractivos. Solamente jueves y viernes. ¿El trencito no va a estar? Sí, el tren va a estar funcionando para todo el que va. ¿Es un atractivo para todo el mundo? ¿Está para los adultos? Sí, el tren va a estar funcionando para todo el mundo y que vamos a dar charla para los niños. Pero así cosas adicionales para los niños no nos dio el tiempo para preparar. No, es como el simple sentirse libre. Además, los papás los llevan siempre de mano porque vamos a ver la mata y vamos allí. Y no los dejan a los adultos. No los dejan, sí, ay, qué bueno. Pero el simple hecho de sentirse libre en un lugar tan espacioso y un lugar tan bonito y conectar con la naturaleza es algo mágico. Mi querida, vamos a recordar entonces a todos los que nos están escuchando. ¿Desde cuándo? El horario nuevamente y el precio de entrada. De 17 al 20, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el precio son 200 pesos por persona. Los niños menores de 5 años no pagan, ¿eh? O sea, que el que va con un bebé o un niño pequeño, ese sabe que no paga. Ya después tiene un precio especial. Pero sí pueden ir a disfrutar y yo sé que lo van a pasar muy bien. Si quieren pagar con tarjeta de crédito, ¿cómo pueden pagar con tarjeta de crédito? Moderno, muy moderno. ¿Puedo montar con bicicleta? Eso sí, no. Ah, ok. Bueno, ojo, porque hay mucha gente que está pensando como yo. Déjame ir en bicicleta, hacer recorrido en bicicleta en vez de caminar. No, no, no. Pero es mejor caminar porque así usted se detiene, aprecia. Hay personas que también trafican en esos días. Sí, mucha gente va. Bueno, pues muchísimas gracias, Maritza, por estas informaciones. Gracias por mi orquídea que está preciosa. Y gracias a ustedes por siempre recibirnos. Gracias, mi corazón. Entonces, ahí estaremos. Y le voy a regalar la voz porque a muchas personas, a mi madre le encantan las orquídeas. Bueno, espero allá. Muchísimas gracias a Maritza Camacho, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología en esta exposición que será del 17 al 20. Ustedes, quédense con nosotros que hacemos una brevísima pausa. Nos retornamos de inmediato. Aviso. A lo.